Hola a todos, hoy voy a presentar un molde, nuevo molde de calibre 4.5 que viene así de pieza de matriz para prensar balíneos así, es de 4.5 calibre y bala sale en calibre 4.53 y con este molde puedes hacer mínimo de 0.7 gramos y también puedes hacer hasta, yo que sé, hasta 1 gramo seguro que puedes hacer pero mínimo 0.7 gramos así viene en una caja así es de 4.5